Muy buenas noches, autoridades presentes de los cantones vecinos, a nuestros queridos pillareños, a nuestros talentosos pillareños, a la ciudadanía que en esta noche se han dado cita a este interesante y relevante evento cultural. Primero les te dieron cordial y afectuoso saludo al nombre y en representación del abogado Israel Chicaiza, alcalde del cantón Santiago de Pilla. Recordarles que el cine antiguamente quizás era considerado como una parte importante del detenimiento, pero después nos dimos cuenta que este séptimo arte nos permite conocer las vivencias y todo lo que sucede en los diferentes territorios, considerando que Ecuador es rico en cultura, patrimonio, tradiciones y muchos aspectos más relevantes. Pillarón no se quedó de lado, Pillarón tiene mucho talento y esta noche es justo y admirable también reconocer ese trabajo que ha venido haciendo. No solo a la productora, no solo a la cineasta, no solo a la creadora de este contenido, sino también a ustedes, queridos pillareños, que con sus vivencias, sus historias, acontecimientos, nutrieron y enriquecieron esta hermosa película. Por esa misma razón, me permito esta noche, por favor, invitar al escenario a nuestra cineasta, Verónica Aroby, a quien la recibimos también con un fuerte aplauso. El cual nos permito dar lectura en este momento. El lugar municipal Santiago de Pillarón, la Fundación Arte Nativo y su festival de cine ecuatoriano Juntur Ñavi rinden un emotivo homenaje al conmovedor documental Cuando ellos se fueron, 2019. Dirigido magistralmente por la cineasta Verónica Aroby, junto a todo el valioso equipo que participó en la producción, capturado en los encantadores escenarios de Plazuela y Aro. Este sincero tributo se otorga en reconocimiento a una obra cinematográfica que desafía con sensibilidad los estereotipos relacionados con la vejez femenina y que logra explorar la soledad de una manera profundamente conmovedora a través de un proceso comunitario. En consecuencia, cuando ellos se fueron, se dije como un inspirador referente que ilumina y enriquece a la sociedad. Queremos expresar nuestras felicitaciones a las abuelitas que participaron en esta obra y al talentoso desempeño de la banda Los Andinos de Puerto, de Patate, Tundurá, Ecuador. Y de las nueve monedas de tres años, pues, suscribe, abogada de Israel Chica Esatopanta, alcalde del Cantón Santiago de Pillarón e ingeniera Piedad Zurita, presidenta, fan directa, directora del festival Cunturñao. Aprovecho también la oportunidad para felicitar a la ingeniera Pía Zurita por ese trabajo. El día de hoy tuvimos algunas proyecciones de cortometrajes desde la mañana, en la cual participaron las diferentes unidades educativas de nuestro cantón y estuvieron fascinadas. Nuestro compromiso seguirá firme y vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento de la identidad cultural, sobre todo del Cantón Santiago de Pillarón. Un fuerte aplauso y feliz. Un fuerte aplauso y feliz. Un fuerte aplauso y feliz. Bueno, yo quiero empezar dándole gracias a Dios por este día, por un día más de vida. Quiero agradecerle al señor alcalde del Cantón Pillarón por esta iniciativa por la posibilidad de estar acá, por este sitio, por acogernos. Agradecerle también al ingeniero Hernán Medina por estar acá y agradecer este evento con su presencia. A las autoridades de la tenencia política y el GAP parroquial de Barrizo Moreno, gracias por estar acá. A todas las autoridades que están aquí presentes. A Leanita, gracias por la gestión que está haciendo. Por sobre todo Piedadcita y su equipo del Cinturneau y del Festival de Cine Cinturneau y por lo valioso que es este festival para el Ecuador y para toda la zona sur del país y seguro se van a seguir extendiendo. Quiero también darle gracias a Diego Rodríguez que está acá, que es el sonidista de nuestro proyecto y que se ha venido desde Otavalo, desde Quito para para estar aquí con nosotros otra vez. Sé que están aquí también las personas que colaboraron, ahora van a ver la película y están aquí las personas que nos colaboraron con el carrito de helados, así que los desea que estén. Gracias por estar acá. Agradecerles de todo corazón a cada una de las actrices de nuestra película. Agradecerles a cada uno de los músicos del grupo de los andinos de Puerto por haber sido de tanto valor para este proyecto. Obviamente quiero agradecer a mi esposo que está aquí y que es mi vida. Agradecerles a mis papis, a mis hermanos, a mis tíos, a toda la familia y especialmente a mi familia de Brazuela. Porque son mi familia. Todas las personas están... Yo les quiero contar que esta es una película que siento, yo les decía a mi familia en estos días, que siento que esto que está sucediendo hoy es cerrar el ciclo del proyecto. Esta película empezó hace diez años. Hoy se cumplen diez años de este proyecto. De cuando empecé esta idea, junto a todas las personas que han colaborado, son diez años. Este proyecto empezó en el año 2013. Lo filmamos más adelante. Se estrenó en el año 2019 en Suiza. Es un proyecto que gracias a Dios ha recorrido veintiún festivales de cine. Ha estado en diez países. Estuvimos en Ecuador, en Argentina, Uruguay, en Chile, en Estados Unidos, en Nueva York, en Minneapolis. Estuvimos en Francia, en Suiza, en Alemania, en Egipto, en Marruecos. En algunas, en algunas de España también. Es un proyecto que ha tenido un camino de bendición. Es eso. Y agradecer por eso también. Quiero que sepan que esta película empezó porque mi intención como cineasta, como hija, como nieta, como esposa, como hermana, siempre fue que el proyecto demuestra a la gente la importancia de la honra a los padres. Esa fue la intención. Y ese es el corazón de la película. Esa es la intención de este proyecto. Que quien vía la película se lleve la necesidad de honrar a sus padres, a sus abuelos. Empecé con este proyecto porque mis abuelos merecían toda la honra. Tanto mis abuelos de parte de Papi, mi abuelo Jorge Aro, mi abuelo Adelia Medina, mi abuelo Rosario Valarza, mi abuelo Rosario David, los cuatro eran dignos de honra. Gente muy trabajadora, gente muy honesta, muy esforzada, que desde niña me enseñaron que había que vivir así. Y por esa razón dije, esto hay que retratar. Y como mis abuelos se fueron, se murieron, estaban todavía mis otras abuelas. Entonces, ese es el corazón de la película, esa es la motivación. Empezó así y quiero agradecer también, no puedo dejar de agradecer a cada uno de los hijos, de los nietos, de los esposos, de las actrices, por haberme tenido confianza, por haberme permitido entrar a sus casas, por habernos permitido retratarles a sus madres y por habernos prestado la posibilidad de tener este breve proyecto. trabajo. Quiero pedirles que sigan disfrutando de esta noche, agradecerles de todo corazón a toda la gente de Pícaro y de los alrededores y de otras ciudades por haberse tomado el tiempo de estar acá. De verdad es una bendición poder tenerles aquí. Y nada, muchísimas gracias. En un momento en donde no tenemos referentes, en donde estamos en un país un poco debilitado de valores, felicitados de la esencia. Creo que este acto que viene a constituirse en un recordarnos los valores que debemos tener, creo que es muy importante su presencia. Por eso quiero llamar al delegado Parroquial de Bajerizo, al señor Ángel Chango, para dirigirse esta noche a ustedes. Quiero extender unas felicitaciones a nombre del delegado Parroquial de Bajerizo Moreno, a todas las señoras abuelitas que hicieron la película. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ha que han tenido, que han tenido hacia la película. Y también quiero también agradecerle a Perito Barro, quien ha sido la directora de la película. Quiero darles un reconocimiento, un pequeño obsequio a todas las señoras abuelitas que hicieron la película. Muchísimas gracias. Con las palabras del señor presidente del Dato Parroquial de Bajerizo Moreno, señor Ángel Chango. Bueno, de parte del Grupo Musical Los Altinos, primero queremos dar gracias a Dios por tenernos, aunque que te hiciste, pero con vida, diciendo lo que nos gusta. Y también queremos felicitar a la familia a lo que nos dio esa oportunidad de salir a flote. Y estamos, y con nuestra presencia aquí, para nosotros, es lo más lindo que podemos agradecer. Y agradecer a todo el público, a todos los organizadores, y agradecer de manera especial a Danita Mesías, que es una amiguita de habitualismo que andábamos antes. Me agradezco también a Roberto Bernata, a Pingo, para él, para todos, nuestra música. Gracias. 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 Buenas noches con todos y con todas. Buenas noches con todos y con todas. A nombre del equipo de la película, cuando ellos se fueron, para nosotros es un honor entregar este reconocimiento, este agradecimiento y sobre todo poner en valor lo que ustedes hicieron en la película. Gracias. Creo que para las autoridades, creo que para las autoridades, es un honor. Creo que para las autoridades, queda una tarea pendiente de registrar el legado, el patrimonio que han dejado estos músicos. Gracias. Para los andinos de Cuatu, para todos ustedes, por favor, este reconocimiento de parte de la película de Brasilia. Gracias. Nosotros también, como Fundación Arte Nativo y como el Festival de Cine Ecuadoriano Cunturnaui, les pongo en contexto, el festival nació hace 17 años en la ciudad de Leobamba. ¿Cuál era nuestra idea? Que el cine de nuestro país se conozca, se valore, porque el cine es el reflejo de lo que somos. Las historias que nos cuentan las películas tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra diversidad, con nuestra construcción colectiva y también individual. Es lo que hace tan importante el cine esta noche, la memoria. Y también estoy de acuerdo con Diego cuando él dice que es prioridad registrar la memoria. Ahí queda una tarea del GAR, de todos los GAR, el registrar la memoria. Eso está también en su ley orgánica y que nosotros como gestores de este proyecto queremos también unirnos esta noche al homenaje de estos músicos valiosos. Yo digo, sería lindo tener un disco o música, ahora que ya no registran los discos, pero que su música esté en estas plataformas para que las nuevas generaciones tengan este referente. Y quiero invitar a mi compañero Javier Quispe para que haga la entrega de estos reconocimientos que estamos haciendo a los músicos de Cuato. Ángel Rodríguez. Llamamos de la misma manera a Francisco Landa. Llamamos al señor Alivio Rodríguez. La entrega de los reconocimientos a la una de los músicos de los pandinos de la Comunidad de Cuato, del Cantón Patate. Al señor Abel Almeida. Al señor Abel Almeida. Al señor Abel Almeida. El señor Abel Almeida. Abel Almeida. El señor 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 Abel Almeida. Muy buenas noches con todas las autoridades presentes, público en general, queridas actoras de la película, queridos familiares. El gran parroquial Vaquerizo Moreno hace llegar una felicitación a cada una de ustedes por haber participado de esta hermosa película y de igual manera a los familiares por ese apoyo que han tenido. Como gobierno parroquial queremos hacer la entrega de unas pequeñas flores, las mismas que van sintetizadas del cariño, el respeto hacia todas ustedes, a todas las abuelitas del barrio Plazuela, que con sus enseñanzas van guiando el camino de cada uno de nosotros. De igual manera, hacerles llegar a los familiares, de las abuelitas que ya no se encuentran igual que nosotros, que estas florcitas lo hagan llegar para que con la bendición de Dios todos continuemos con esa alegría y esa paz, como hijos, como nietos, como toda la familia que somos. Muchísimas gracias y un cariño de la parroquial. Gracias. Gracias. De igual manera, un agradecimiento. Agradezco y una felicitación, Benito, por ese apoyo al barrio Plazuela, esa amistad sincera que lo vas manteniendo. Como amiga, como moradora, quiero felicitarte, felicitar a toda tu familia por ser el ejemplo del barrio, el ejemplo de una amistad sincera, de compañerismo y sobre todo de trabajar por el barrio sin mirar cosas negativas. Sin mirar cosas negativas, siempre mirando al frente, siempre viendo cosas positivas para salir adelante. Un abrazo y un cariño de parte de CAC Pallonquiano. Y también la Asociación de Mujeres de Plazuela quiere hacerse presente esta noche también. Recibamos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Buenas noches con todos los presentes. Para mí es un gusto verles a todos aquí para saludarles y que nos ayuden a felicitar a nuestras abuelitas, que es el tesoro de Plazuela. Nosotros como plazuelenses estamos orgullosos de tener a estas mujeres tan valiosas, a estas mujeres tan cariñosas, únicas. Nosotros somos un barrio felices de tenerles estos tesoros. De igual forma, queremos felicitar muy exclusivamente a Benito, ya que es una profesional muy talentosa. Nuestra amiga, como ella decía, somos familia, ¿no? Lo bueno de nuestro barrio es que siempre nosotros hemos sido una familia. Nuestro barrio es tan chiquitito que somos prácticamente una familia. Todos nos conocemos, nos queremos y nuestros tesoros. Entonces, esta noche queremos felicitarles, darles un abrazo más, con unas flores que son insignificantes junto a ellas. También a los familiares de las abuelitas que ya no están con nosotros, que seguro estarán festejando desde el cielo. Queremos también felicitarles a los distinguidos músicos que nos alegran con su melodía. No me queda más que decir gracias, Benito, por dejar muy en alto nuestro barrio y que viva Plazuela. Gracias. 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 Bueno, muy buenas noches. A nombre de la asociación también quiero entregar a Benito un pequeño presente. Felicitación por su trabajo, por su arduo esfuerzo que ha sido conmemorado y que ha sido plasmado en tantos países diferentes. Gracias, Benito, por haber plasmado un poquito de Plazuela alrededor de todo el mundo. Gracias. 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 Bueno, antes de mostrar la película les tenemos otra sorpresa. Nuestra querida Luquita, que tiene una voz hermosa, profunda, llena de sentimiento, nos va a dedicar a todos nosotros una hermosa canción. Así es que un fuerte aplauso por la bendición. Gracias. Cada día que pasa, cada hora un minuto, yo siento que te amo y te amo mucho más. No hay distancia ni tiempo, ni santo en ningún templo, que impida que te diga, te quiero, te quiero. Amor, te amo de verdad, por alma yo te adoro. Te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo, por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que nos diga, te quiero, te quiero. Los quiero, los quiero. Muchas gracias. Bueno, antes de que empecemos con la película, cuando ellos se fueron, esta película que está haciendo, rindiéndose homenaje al cine ecuatoriano, al cine documental y a sus actores. A los artistas que no se bajen un ratito, porque vamos a hacer una foto de todos estos. Por favor, para una foto. Muchas gracias. Estamos muy profundamente agradecidos por estos galardones que nos dan más aliento, más ánimo para seguir adelante con nuestra música nacional. Ya que es lo nuestro, lo que recorre nuestras venas, son nuestros orígenes. Y por eso que nosotros solo nos identificamos con la música nacional. Y hasta cuando Dios nos tenga con vida, seguiremos adelante. Y quizá, quizá de verdad haya gustado nuestra participación. Gracias, gracias por todo. Gracias Píllaro, gracias Pastuela, gracias Yanita, gracias a los señores periodistas, a todo el público en general. Muchas gracias. Les agradezco también la presencia de nuestro aplauso que pasaste, mi señor Hernán Medina, que nos ha venido a acompañar. Gracias por todo. Si llegaste hasta aquí, de seguro te gustó el video. ¿Qué esperas? Ya le me gustas. Y déjame aquí abajito tu comentario. También lo puedes compartir. Y por qué no, suscribirte. Para que te llegue toda la información que nosotros generamos. Hasta la próxima.